Rodolfo Cordero, viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, defendió ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios el segundo presupuesto extraordinario de la actual administración. Cordero indicó que se plantea movimientos, cambios de partidas y modificaciones de recursos externos sobre cinco proyectos finalizados. El primer artículo se relaciona con el artículo del presupuesto ordinario que tiene que ver con los ingresos y ahí tenemos dos partes, como les decía. Una parte que tiene que ver con desincorporación de recursos y, para que se entienda bien y quede claro, es desincorporación desde el punto de vista presupuestario. Es decir, estos proyectos ya han sido, ya han finalizados y como tal efectivo o dinero no existe, sino que hay que desincorporarlos presupuestariamente. Este, tiene, está relacionado esto con cinco proyectos y que suman 6.588 millones. Si pasamos a la segunda, ahí pueden ver el detalle de esos cinco proyectos que se relacionaban con la cuenca binacional del río Cixadola, con las áreas silvestres protegidas, con el primer programa de la red vial cantonal, con un programa de agua potable y saneamiento básico rural y el proyecto Bajo de Chilamate, Vuelta de Cooper. Insisto en que estos recursos no existen como tal, ya esos son proyectos finalizados. Así como también el traslado de partidas entre instituciones por un monto superior a los 482 millones de colones.